Música Te he de quererte, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo más Alrede lo he de hacer, te he de quererte, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo de no amar a otra ninguna Te he de quererte, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Música Te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo de no amar a otra ninguna Te he de quererte, te he de adorar Que nos pueda suceder Que nos pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Música Música Música